Que el Espíritu Santo nos acompañe en la meditación de la Palabra de Dios, tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Estaba ya cerca la Pascua de los Judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontrando en el templo gentes que vendían bueyes y ovejas y palomas y cambistas sentados en sus mesas, habiendo formado de cuerdas con un azote, los echó a todo del templo. Juntamente con las ovejas y bueyes y derramó por el suelo el dinero de los cambistas, derribando las mesas. Y hasta los que vendían paloma les dijo, quitad eso de aquí y no queráis hacer de la casa de mi padre una casa de tráfico. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me tiene consumido. Pero los judíos se dirigieron a él y le preguntaron, ¿qué señal nos das de tu autoridad para hacer estas cosas? Respondiéndoles Jesús, destruid este templo y yo en tres días lo reedificaré. Los judíos le dijeron, cuarenta y seis años se han gastado en la reedificación de este templo y tú le has de levantar en tres días. Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Así, cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos hicieron memoria de lo que dijo y creyeron con más viva fe en la escritura y a las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Al escuchar esta palabra, primero le damos gracias a Dios por este mensaje de vida. Y miremos tres ideas. Primero, un Jesús conocedor de la ley de Moisés. En esa época, por supuesto que los templos eran destinados a cualquier cosa menos, a reconocer que era un espacio para lavar y bendecir a Dios. La segunda idea, Jesús viene a reivindicar. Jesús viene a restaurar. Jesús viene a mostrarnos ese rostro vivo de Dios y se nos presenta como ese templo. Podemos dar contemplado en la resurrección de Jesucristo, ese número tres, que es el mejor dicho, fue restaurado en tres días. Y así mismo nos hace esta propuesta a ti y a mí. En tres días lo restauraré. Tener la esperanza y la fe en que Jesús restaura nuestras vidas. Jesús nos reconstruye y nos invita a ser parte de ese templo. Ese templo que es Él, que es un templo sagrado. Ese templo de amor que es la figura del mismo Dios que nos ama. Y tercero, pensar en Jesucristo y pensar en la obra magnífica del Espíritu Santo. Tú y yo somos templos de ese Espíritu Santo. Sería repensarnos de la palabra. ¿Estoy puesta al servicio de Dios o estoy puesta al comercio? ¿Estoy dispuesta a abordarlo y a contemplarlo desde una vida sacerdotal, profeta y una vida de reyes? ¿O vamos a tener un compromiso con el comercio, con la sociedad, el consumo, con todo lo que nos aparta del amor de Dios? Reflexionemos y digámosle, Señor Jesús, queremos estar siempre en tu presencia. Queremos ser templos vivos y en este periodo de sinodalidad, caminar contigo hacia el encuentro con el más pobre. Transportar estos templos vivos allá, en esos pequeños templos que están esperando para adorarte, para amarte, Señor, para descubrirte cada día. Esos templos que están llenos de odio, están llenos de hambre, están llenos de pobreza. Esos templos que necesitan también de tu palabra, necesitan de tu presencia. Tú y yo nos vamos a comprometer en ser templos vivos de Jesucristo y tener la fe, la confianza y la esperanza de que Jesucristo nos va a restaurar y nos va a convertir en esos templos que vamos a dar cuenta del amor de Dios. Oremos que sea la Santísima Virgen y que sea el Espíritu Santo que nos acompañe en todas nuestras resoluciones para ser mejor. Amén. Ya no vivo yo, vives tú, ya no viviré yo, vivirás tú, Señor, ya no viviré, si no estás en mí, en ti amaré, perdonaré y me levantaré.